Esto, señor Presidente, no justifica que en nombre de Fomentar la Educación tengamos que enterarnos, como cuerpo legislativo, de la existencia de expedientes donde se facturan montos elevados para la compra de materiales de trabajo del chulo libre día. Haciendo mención a tres instituciones del medio que tienen características muy particulares las que debidamente explicaré. Según lo afirmado en los expedientes aprobados y pagados, el primero con fecha 3 del 8 del 2016, siendo su número 11.837, cuyo proveedor es Joaquín de Bojo Dulio, por adquisición de artículos de librería para la UNCE, Escuela Municipal Libertad y Escuela Hacia la Vida, por un monto total de 281.000 pesos, 281.250 pesos. El otro expediente, disculpe, señor Presidente, con fecha 24 del 2 del 2017, es de número 4.741, el proveedor es el mismo, la compra es exactamente la misma, pero aquí el monto tiene una diferencia de 4.000 pesos, porque en este caso es 321.630 pesos. El último expediente es de fecha 17 del 8 del 2017, y el número de expediente es 11.951. El monto asciende a 261.975. Aquí va aumentando 4.000 pesos más. Se puede inferir, del análisis de estos datos, que de la primera a la segunda compra... ¿Usted tiene un expediente de 321.630? ¿El primero? No, el primero es de 281.250. Sí, señor Presidente. ¿El segundo? 321.630. ¿Y el tercero? 421.961.970. Continuando, puedo advertir que entre una compra, entre la primera compra y la segunda, hay seis meses de diferencia. La primera está efectuada en el mes de agosto. Si nos podemos aprensar los que hemos trabajado en las instituciones educativas, ya estamos a dos meses de terminar con toda la tarea dentro de la escuela. El otro, el del segundo y el tercero, también hay seis meses de diferencia. Y aquí que uno, la compra está hecha en el mes de febrero, cuando se supone que el personal de las instituciones educativas se tiene que reintegrar a dicha institución. Y el último, nuevamente vuelve a ser en agosto. ¿Pero con qué me encuentro aquí? Se me presenta que en el lapso de 12 meses, entre estos tres expedientes, llegamos a un monto total de 964.855 pesos. Por otro lado, los artículos de librería están destinados a la UCE. Una institución que, de acuerdo a lo que fuimos averiguando, recibe mínimamente aporte del municipio, porque se puede autoabastecer. La escuela hacia la vida sabemos desde el público conocimiento que no cuenta con más de 20 alumnos. Pero es aquí que la frutilla de la torta es la escuela municipal de Iberta. ¿Qué pasa con esta escuela? En el año 2008 aproximadamente se cerró esta escuela. Por lo tanto, ya no alberga alumnos. Y es aquí que ahora me pregunto, ¿a quiénes de esta institución se les han entregado artículos de librería? ¿Por qué, si hablamos de aportes mínimos, son tan altos los montos que aparecen en estos expedientes? ¿O pienso yo, me pongo a imaginar, en la escuela libertad, ¿será que se está haciendo acopio de artículos de librería? ¿O como por ahí está trabajando personal en construcción, estarán utilizando esto para no utilizar ladrillos, no utilizar empapelar, porque entendemos por artículos de librería papel afiche, hojas, no, 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 no me cabe que se incorpore una escuela así cuando sabemos todos que se está trabajando e incluso en una entrevista el intendente tiene previsto pronto llevar a la escuela hacia la vida, llevarla a ese local. Los artículos de librería estos pueden costar tanto. ¿Qué cantidad se puede utilizar entre tres instituciones que tienen estas características? Entonces, hay una cuestión muy, muy rara y que hace mucho ruido, señor presidente. Gracias.